Me llamo Adelaida Guerra y me siento muy orgullosa de ser profesora, aunque es una labor muy sacrificada y de gran responsabilidad, porque somos nosotros los que nos encargamos de formar los profesionales del futuro. Esto no es una carrera para cualquiera, sino para los que decidimos educar y formar esta sociedad. Con todo este hunde la tecnología, me iba a sentir un miedo espantoso. Incluso llegué a pensar que me iba a desplazar como docente. Afortunadamente me di cuenta de que estaba equivocada, que eso no va a pasar. Lo que sí va a ocurrir es que el docente que no usa la tecnología será desplazado por los que sí se atrevan a usarla para enseñar compasión a sus alumnos. Hoy puedo decir que es un miedo totalmente erradicado. Y prueba de ello es que la tecnología hace mucho más fácil mi trabajo y me da las competencias necesarias para seguir enseñando con amor, vocación y paciencia. Hoy, el único miedo es no enseñar bien a mis alumnos. Haz clic y supera los miedos de la educación digital.